Bueno, vamos a continuar con esto que estamos hablando acerca de la obediencia y quería leer un texto que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Si encontró, le decimos a todos bienvenidos, a todos los hermanos que están, amigos y hermanos. Yo fui a saludar y casi me quedo allá. Me encontré con algunos que hacía mucho que no veía, hermanos que ahora viven en otra ciudad y también otros hermanos. La verdad que es lindo poder volver a verles. ¿Amén? Así que damos gracias. Vino mi hermana, la Mónica, que se había ido para el sur. Y trajo chocolate. Entonces se lo va a comer ella. Nada, no sé, nada. Damos gracias a Dios. Mi mamá todos los días que la vamos a visitar. ¿Dónde está la Mónica? ¿Dónde que no viene a visitarme? Bueno, no le podemos decir que se fue a varios, si no se pone mal. Pero bueno, damos gracias a Dios por todos y disfrutamos mucho lo que Dios está haciendo en todo lugar. Y hay otros que no los quiero nombrar para que no se ponga colorado. Bueno, bueno, segunda de Corintios 5.17, pero como buen pastor, tengo sede de todos los que están hoy acá, los que hacían mucho, poco y los de siempre. Pero damos gracias al Señor por este tiempo. Muy bien, de modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, vamos a decirlo juntos, las cosas viejas, pero no la vieja, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, digamos fuerte, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y vamos a decir fuerte todos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, digamos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hemos estado en la red viendo todo el año acerca de la reconciliación en Cristo. Yo no quiero usar esta palabra en esta mañana, sino que quiero entender que Dios creó al hombre en un sentido de representatividad. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para ser representantes de Dios. Y por eso somos nosotros hoy sus embajadores. Entender desde la mente de Cristo un embajador es alguien que responde y es alguien que está bajo una autoridad y bajo un gobierno, que en este caso es el reino de Dios sobre nuestra vida. Creo que lo que el apóstol está hablando acerca de que somos una nueva creación, una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, nosotros no podemos obedecer y vivir un estado de obediencia completa y perfecta al Padre, porque no está basado en una obediencia humana. Nosotros muchas veces hemos dicho estas palabras, bueno, en el reino, en el Señor nadie es perfecto. Bueno, nosotros, ese es un tema que deberíamos profundizarlo, no en esta mañana, porque en realidad en Dios nada es imperfecto. En Dios nada es imperfecto. Si yo digo que soy una nueva creación, si caminamos y somos una nueva raza, un nuevo hombre que funciona en esta tierra, no está basado en la perfección humana o en la imperfección humana. Nosotros no estamos basándonos en una perfección humana, porque nosotros decimos, bueno, nadie es perfecto, hermano, cualquiera se puede equivocar. Entendemos esa palabra. Pero yendo más profundamente, todo lo que es creado en Dios es perfecto. La iglesia es perfecta, el matrimonio es perfecto, el hombre es perfecto, la familia es perfecta. O sea, Dios creó todo en un estado de perfección. Lo que es el hombre es perfectible, pero en Cristo todas las cosas son perfectas. Por eso no me venga a decir, no, 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 ¿qué pasa? Que por ahí muestra la iglesia, porque ayer lo decía, ¿no? Y lo vuelvo a decir, por eso es que mi familia, yo soy hijo de un pastor y mi papá se la pasó todo el tiempo en la iglesia y por estar todo el tiempo en la iglesia la familia fue, sufrió. Es una mentira del diablo, porque el Evangelio, este Evangelio, la nueva creación lo que hace es blinda a la familia. Dios no puede contradecirse en su palabra, que Él creó al hombre que creó a la familia y después por estar en Dios todo se pierde. No, al contrario, caminar en el Señor nos da la perfecta seguridad de que vamos a caminar realmente en la perfección de su Hijo. No en la perfección de Gabriel, ni de Adela, ni de ninguno, sino en la perfección de su Hijo. Y somos perfeccionados en su amor. Pero tenemos que entender que todo en Dios es perfecto. Porque hay alguna que dice, no existe iglesia perfecta. Desde el día que te añadiste vos volvió a ser imperfecta. No, la iglesia es perfecta en su espíritu. Todo es perfecto. Claro, desde la mente del hombre tenemos que rebajar las cosas. Y no, nosotros miramos desde la mente de Cristo. Todo en Cristo es perfecto. Por eso nosotros no estamos tratando de llevarte al modelo del super mega archipastor, sino que estamos mirando, midiendo a la estatura de este varón. ¿De qué es este varón? ¿Qué? Perfecto, que es Cristo. Me voy a bajar ahí, si alguno me ayuda a bajar el púlpito, porque voy a ver si yo logro tomar un mate de Lautaro, que es el mejor cebador de mate de todas las... Es lo que yo he probado, porque hay otros que se ven que se quemaron cuando eran chicos y nunca te... no tocan el mate nunca. Bueno, acá queda bien, ¿puede escuchar? Muy bien, entonces vamos a compartir. Me siento más en casa acá. Bien al medio. Gracias, hermano. Bueno, entonces, declaramos eso sobre nuestra vida. Decirle, la iglesia en Cristo es perfecta. Todas las cosas que son constituidas en Él están basadas en la perfección de su Hijo. Por eso nuestra competencia no es contra nosotros. Nosotros somos ministros competentes, no de una vieja creación, sino de un nuevo pacto, de una nueva creación, en la cual fuimos constituidos hijos de Dios para expresar y manifestar a su Hijo. Así que, que quede bien claro, no estamos hablando de mi perfección, sino de la perfección de su Hijo y en Él somos perfectibles. ¿Lo crees eso? Somos perfeccionados por medio de su amor. No estamos poniendo una medida nuestra. No es el apóstol fulano que nos pone la medida. La medida siempre será Cristo. ¿O no? Y es al cual nosotros, el capítulo 11 de Hebreos es espectacular, porque habla de Abraham. ¿De quién más habla? ¿De quién más? De Sara. Aquellas que les gusta quedar embarazadas y son viejas, leen mucho a Sara. Si te reís mucho, quedás embarazada, porque Sara se rió y quedó embarazada. Entonces, otro más. ¿Quién más? No se rían mujeres. Entonces, Noé. Pero, ¿sabe qué? Todo eso fue consumado en Cristo, Jesús. En Cristo. Él se ha puesto los ojos en Jesús. Entonces, qué bueno, hermanos, que en esta mañana nosotros también decirle, fuiste creado para ser un embajador, un representante de Dios en la tierra. Entonces, primero tenemos que ver que dice el libro de Efesios 2.10, diga, cada uno de nosotros estamos preparados para vivir en esta buena obra que es Cristo. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en lo perfecto. Diga, creados en, en, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mira, nosotros, se dice que una de las cosas que, una de las culturas más fuertes y milenarias que hay en el mundo, no es la China solamente, sino los japoneses. Ellos han logrado, tienen una agenda, vamos a así decir, ellos han programado, no solamente a veces, como en la Argentina no podemos ver cinco años adelante, ellos tienen, ellos programan hasta, no quiero llegar a una exageración, pero hasta 100 años adelante están viendo. No están preparando una generación para tres o cuatro meses, están viendo adelante. Y nosotros caminamos bajo una agenda eterna, diga, agenda eterna. Por eso usted tiene su agenda personal. Ayer nos gozábamos y veíamos a Mica y a Ana que se casaban, pero eso lo prepararon y se dijeron un montón de palabras lindas. Y todo, qué bonito. Y como dicen en algunas películas románticas, ahí se casaron y comieron perdices y fueron muy felices. Eso es lo que te dice, pero no es así. La felicidad no está basada en cosas humanas, sino en vivir en Cristo. Va a haber lucha, va a haber tiroteo santo, guerra santa, guerras de todas clases, pero Cristo va a ser manifestado. ¿Amén? Porque recuerda, hermano, que esta nueva creación no se basa en tu carácter. Dios no tiene problema con tu personalidad. Decirle, Dios no tiene problema con tu personalidad. Pero Dios va a trabajar en el carácter. Y no en tu carácter, sino en el carácter de Cristo. Para que tu personalidad refleje el carácter de Cristo. A veces hay gente que quiere cambiar la... Y yo soy así. No, 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 vos sos así, pero tienes que saber una cosa, que lo que te habita ahora es una nueva creación, es un nuevo carácter. Dios tiene problema con tu carácter, pero Dios nos establece en el carácter de Hijo para que en tu personalidad expreses a Cristo. Por eso decían, ¿qué le decían a los discípulos? Si nosotros lo conocemos, estos son unos pescadores. ¿Ustedes saben lo que eran los pescadores? Pedro era uno salvaje terrible. Hijos del trueno, le decían a Juan. Hijos del trueno. Para que vos digan, hijos del trueno, vos sos relámpago o una centella. ¿O no? Eran bebés de pecho, no. Pero después el que escribió, el apóstol Juan que escribió, él le escribió el apóstol amado del Padre, el apóstol amado de Jesús. Pero no es que Jesús le decía, te amo mucho. Era el preferido. Como en alguna familia siempre hay un preferido. ¿No es cierto? En todos lados, ¿no? Claro, vos tenés. Voy a ver a mi mamá. Vino el Eduardo. Ella, sé que tu hijo preferido. Ah, eso lo decimos a los otros. Los otros, ¿viste? Son de la Mónica. Ah, somos... Pero viene el Eduardo, es como mi vieja. Ah, pero no le van a decir a mi hermano. Entonces, él ya sabe que lo carga. Es solamente así. Ahora, y él no era el hijo preferido, el discípulo. Él escribía. Él escribía de él que era el discípulo, ¿qué? Amado del Señor. ¿Cómo se ve usted? Diga algo así, yo tomo el mate. Estás con Lautaro ahí al palo. Entonces, nosotros creemos, hermanos, que somos embajadores de un reino que está en decadencia, no. De un reino que gobierna y que realmente está establecido en Cristo y que nosotros en esta tierra representamos. Por eso usted, si usted ve el marco que los apóstoles establecieron, los siervos deben ser obedientes con Dios. Los amos tienen que ser obedientes con Dios. Los padres tienen que obedecer a Dios. Los hijos tienen que obedecer a Dios. Todo está en un marco de obediencia. Diga, porque la obediencia soluciona todos los problemas. Por eso los abogados, cuando tienen que resolver un problema, cuando hay uno que no decidió obedecer a la ley y el otro, es todo un lío, hay que hacer 1.500 argumentos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no estamos basados en argumentos humanos. Estamos caminando en la verdad eterna que es Cristo. Entonces, cuando dos personas deciden, los dos resolver, digo, vivir en obediencia, los problemas se empiezan a resolver. ¿O no? Empezamos porque los dos decidimos obedecer a Dios. No porque yo, desde mi punto de vista... No, nosotros hemos dejado nuestro punto de vista. Y como decía una, bueno, ese es tu criterio. Nosotros no tenemos mi criterio o tu criterio. Nosotros tenemos el criterio del Hijo de Dios. Que aún siendo Dios, no permaneció, sino que se despojó. Ahí la palabra eskenosis, es el vaciamiento de todo. Pero dice que Dios le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Para que en ese nombre se doble toda rodilla y glorifique el nombre del Señor. Por eso, hermanos, la obediencia a Dios, decirle, esto me viene ahora, la obediencia de Dios vas a ver recompensas en tu vida. Pero la recompensa no será como dicen los centromerios. Viene un carro nuevo, hermano. No, la recompensa es el aumento de Cristo en tu casa. Es la recompensa. Toda nuestra recompensa no es como te dicen esos predicadores que viene la prosperidad. Veo un carro nuevo, hermano. Y vos, para nosotros, argentinos, carro o un cacharro? No, yo no quiero un carro, quiero un auto. Pero Dios, nosotros siempre la recompensa es lo material. La nueva creación no está basada en lo externo, sino en el aumento y el crecimiento de la vida que está en nosotros. Por consiguiente, todas las cosas van a ser prosperadas en su hijo. Y todo llega en su tiempo. Y lo disfrutamos, ¿o no? ¿Sí o no? Dios, me mandó una de convoy. Pero bueno, entonces, no voy a ser como el domingo. Vieron que el domingo hasta eso fue lo más importante de la prédica. Porque se cayó la botella y yo le hice así, la levanté y se la di a Johnny. Si cae el vaso y no lo levanto. Pero bueno, entonces, creemos en este tiempo decirle, estamos preparados para vivir en la agenda de Dios. Si nosotros podemos ver la agenda de Dios, porque la fe es eso, es que podamos entender lo que Dios ha preparado. Y eso tiene que ver con lo que nosotros vamos en este tiempo recibiendo de parte de Dios. Nosotros no hicimos nada, nada. Todo lo hizo Dios, porque Dios nos adoptó para que seamos sus hijos y seamos hijos de luz, para que también nosotros podamos representar la vida de la luz del Señor a través de cada uno de nosotros. Porque dice, somos un poema de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios... ¿Cuál sería la pregunta? ¿Yo estoy caminando en las obras que Dios preparó de antemano para mí? Bueno, ese es un entendimiento que debemos crecer. Y que no viene, porque una de las cosas que hemos escuchado en la iglesia mucho tiempo, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y yo qué sé. Solamente el Señor lo sabe. Pero no es tu voluntad, es su voluntad. Y es ahí donde empezamos a trascender en la vida, cuando caminamos en todas las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Para que podamos expresar la vida de su Hijo. En diferentes formas, en diferentes maneras, pero como dijimos recién, en tú, en una personalidad que está gobernada por el carácter de Cristo. Diga, por el carácter de Cristo. Por el carácter de Cristo. Y eso es lo que va a gobernar sobre nuestra vida. Por eso, hermano, dice, usted me tiene que aguantar. Yo no te tengo que aguantar. Entonces, nosotros tenemos que saber que no caminamos bajo patrones humanos. Nosotros entendemos que caminamos bajo el diseño divino de Dios. Somos una nueva, diga, somos una nueva creación de Dios. Hechos en Cristo Jesús. O sea, por eso nosotros entendemos que nosotros somos, diga, embajadores del reino, porque el reino de Dios es gobierno. Diga, todo lo que está en su gobierno está en un estado de salvación y de perfección. Porque el reino no es algo que, el reino nos habla de su gobierno. Dios nos ha colocado en su reino, en el reino de su amado Hijo. Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por eso, hermano, a veces encontramos en la iglesia o en la gente un montón de incoherencia. No, es que el diablo me molestó. ¿Usted cree que el diablo puede entrar al reino de su amado Hijo? Porque es otra dimensión. Estamos caminando. Nosotros no somos embajadores de Argentina. Somos embajadores del reino. Usted cuando está en su casa, cuando está en el trabajo, usted es un embajador, un enviado. Y un embajador no tiene una política propia. Más allá que estos días ha salido, ¿cuánto gana un embajador en 10 mil dólares? Gana un embajador. Bueno, no tenemos ese sueldo, tenemos el sueldo de otra moneda. La moneda del valor de Cristo en nuestra vida. Pero un embajador no se maneja por criterios o cultura que él tenga, sino que él tiene que responder a un gobierno. ¿O no? A veces puede ser del mismo partido o no, puede ser muy elocuente, pero él tiene que responder. No tiene ideas geniales. Él se maneja bajo protocolos y se maneja bajo agenda y se maneja bajo directivas y se maneja por un montón de cosas que yo no sé si hay alguno acá que estudia política, puede darnos una cátedra, pero tiene toda una agenda armada. Prácticamente, podríamos decir, tiene su creatividad, pero no se maneja con tanta... Bueno, yo voy a hacer esto, hoy me manejo con una genialidad. Tiene que manejarse con un protocolo y con una dirección. Dios no está esperando una idea genial para que tu familia se salve, sino que Dios está esperando una idea que se llama obediencia a la verdad, para que todo lo que Dios te ha entregado bajo ese gobierno, bajo ese reino de Dios, funcione en total plenitud. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, diga, nosotros somos embajadores de reino. Hermano, nosotros hemos visto una cultura de reino que han dicho, hermano, comete una milanesa de reino. Esto es un asado de reino. Esto es un auto de reino. No existe la milanesa de reino. No existe el auto de reino y no existe el asado de reino. Existe el gobierno de Dios. Existe su gobierno. Esa es una idea humana. Eso tiene que ver con una mentalidad del hombre que ha tratado de inventar. ¿Cuántos han escuchado eso? Esto es una casa de reino. Esto es una guitarra de reino. No, no existe eso. Nosotros caminamos bajo el gobierno de Dios. Somos embajadores de Dios. Diga, somos representantes de Dios en la tierra. Y expresamos su voluntad. Tu victoria en los próximos días no está basada en tus ideas geniales, sino cuánto de obediencia a la verdad hemos caminado en este tiempo. Por eso, si Dios encuentra personas obedientes, habrá encontrado personas que lo representen. Nosotros fuimos llamados para eso. Y la pregunta sería, ¿cómo se es obediente a Dios? Bueno, es una respuesta que podemos darle muchísimas cosas. Pero nosotros una de las cosas que encontramos en la palabra es Jesús. Jesús, siendo Jesús que, ¿qué nos da si usted pudiera decir a Jesús en dos palabras? Si realmente está entendiendo el gobierno de Dios, que fue fiel y obediente a lo que el Padre le pidió. Y el Padre no le dijo, bueno, andate che para allá y hacía algunas cositas, viste, no. Le dio un montón de, nosotros no sabemos, pero Jesús no vino acá a solamente hacer un milagrero. Porque Jesús eso era ocasional de lo que se le presentaba, pero él fue obediente y fiel a todo lo que el Padre le había encargado. Y entre otras cosas cumplió más de 600 leyes. Y en ninguna falló. O sea que Jesús no tuvo un trabajito así nomás. Y encima después tuvo que ir a la cruz. Y no solo eso, tuvo que caminar con 12 discípulos, darle comer a 5.000, un montón de cosas, pero todo en eso caminando bajo una obediencia perfecta al Padre. Solamente tuvo una cosita que nosotros no le damos, dice, en el huerto de Gesemaní, que dice, Padre, ¿qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta. Bueno, de esa nosotros tenemos 10.000. Pero Jesús un momento, pero en un momento dijo, pero no se ha hecha mi voluntad, si no nosotros decimos como dijo uno, venga a mí esa copa hermanito, ¿no es cierto? ¿O no? Y después de esa copa, ¿qué manda, loco? Che, ¿y qué es tu esposa? Deja, está, 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 ¿no es cierto? No, nosotros la copa no le decimos, pasa de mí, venga a mí. Y después cantamos, se terminó todo el vino y que venga más. No, nosotros estamos caminando en obediencia al Señor. Porque, como decíamos ya en Chile, nosotros cuando empezamos a caminar en la verdad presente, que es Cristo, en nosotros nos volvemos misteriosos. Somos raros, ¿o no? Usted tiene que ser raro. Porque en tu trabajo te dicen así, ¿qué hacen ustedes tres horas en la iglesia? ¿Nunca te lo dijeron? Tanto tiempo están con la Biblia. ¿Nunca te lo dijeron? A mí me lo han dicho. Y cuando hacemos los congresos, yo y Gaby pasé por ahí, el viernes estaba lleno, el sábado a la mañana, sábado a la noche, domingo a la mañana, ¿qué hacen tanto tiempo? Tenés que venir a ver. Una vez me invitó uno de la radio, viste que hay algunos que son, bueno, dicen que son periodistas, nada más tiene un micrófono adelante. ¿Por qué va tanta gente a tu iglesia? Yo qué sé. No sé. ¿No es cierto? Porque si supiera, me pongo el negocio en algún lado, me lleno de guita, dijo uno. No, como dijeron las luthieres. Nosotros, en realidad, somos gente que somos raro. Porque dice, ¿che, vas a ir a tal lado? No. Pero van todos. No, pues yo no. No tengo el testimonio. ¿De qué es eso el testimonio? ¿Vas a ir a la fiesta de ese hermano, que vamos a ir a la pachanga? No, no sé, no me llama. ¿Cómo si antes eras un gran bailarín? Y bueno, pero ahora, qué sé yo. Yo prefiero que estén en otro lugar. Me voy a ir a dar al barrio 8 de octubre, porque allí vamos a ir. Bueno, todas esas son cosas que son parte de esta nueva creación que opera en nuestra vida, ¿no? Y vos entras a un lugar y le están dando a la sin hueso, le están dando y cuereando. Yo me voy, yo me voy. ¿Y por qué te vas? No, no tengo ganas de estar hablando de estas cosas, ¿no? Yo cuando trabajaba, me acuerdo, en el banco, íbamos a la hora de comer, que muchos saben, mi vieja que vivía enfrente me mandaba unas comidas espectaculares, porque mi vieja en ese tiempo hacía, estaba haciendo un curso de culinario y no mandaba aquí una comida y todo venía, mientras los otros comían unos sanguchitos, mortadela. Yo me recibía un día, recibía canelón, el otro día así. Y claro, y después empiezan con las pavadas. Bueno, muchachos, si ustedes siguen hablando esto, yo me voy. Ellos ya sabían que cuando empezaban a hablar pavada, yo me voy. Él dice, no, no te vayas, te lo hacemos para que vos te vayas y nos quede la comida. No, no importa, pero yo me voy. Ahora, nosotros tenemos que saber que cuando empieza a caminar en el Señor no se vuelve un religioso recalcitrante, sino que empieza a vivir la vida de Cristo. Y esas cosas no edifican, no aumentan a Cristo. Y en vez de ser representantes del reino, somos representantes de un reino que está en total decadencia, porque si Cristo no crece, todo lo demás es decadente. Y no somos los auténticos decadentes. El mundo está en una auténtica decadencia día a día. Pero nosotros, representantes del reino, no es que somos gente rara, porque, ¿viste? Yo tenía un compañero de trabajo que decía, este siempre regala Biblia. Ya me tiene cansado que regala Biblia. Y te volvés raro, ¿no? Porque lo importante es que hoy nosotros, yo no regalo más Biblia, porque es el libro más regalado y menos leído. Porque usted ve que ella tiene una librería. Salió el nuevo libro de Juan Balestino, yo lo quiero, lo quiero. Salió el nuevo libro del del Pastor Tauro, yo lo quiero. Pero hoy es el tiempo donde todo el mundo compra libros, pero nadie los lee. Pero por un tema de conciencia, yo lo tengo. Hermano, salió el nuevo libro de fulano, del psicólogo de abismo. ¡Lo tengo! ¿Lo leíste? Es que he visto, lo empecé, y tengo mucho esto. Mejor voy al TikTok. Mejor me pongo un programa que resume todo el libro. Resumen tanto que al último dice dos cosas. Entonces, digamos, punto A, para que después Adela no me rete. La vida de Jesús fue gobernada por un solo propósito, hacer una sola cosa. Jesús no era como una mujer que hace diez cosas a la vez, hizo una sola cosa. Pablo también, una cosa hago, olvidando. O sea, es enfocarnos en su propósito. ¿Cuál era lo que Jesús hacía? La voluntad del Padre. Cuando usted puede encontrar a una persona que decidió hacer la voluntad del Padre, se vuelve misteriosa al lado suyo. Se vuelve rara. ¿O no? Es como cuando usted va a comer un gran asado con un montón de cosas, y el tipo te dice, estoy haciendo dieta. Y yo que quería como un asado, que pusiste pan, chorizo, mortadela, todo, y el tipo te dice, estoy a dieta. ¡Qué raro! Que si no vas a comer, no, no como. ¿No es cierto? Pero nosotros nos volvemos porque hay solamente un alimento que alimenta, que es Cristo, en nosotros. Esa es la verdadera comida. Entonces, entendamos que la voluntad del Padre en Jesús, la voluntad era ir a la cruz, y desde allí reconciliar todas las cosas con el Padre. Nosotros caminamos en esa reconciliación de todas las cosas en Cristo. La cruz fue lo que eliminó todos tus miedos, todos tus fracasos, todas las enfermedades. Todo en Cristo fue derribado. Cristo es el multiplicando de tu vida. Si usted multiplica su vida por cero, le da cero. Pero si usted multiplica su vida por Cristo, todo se dimensiona de otra manera. Por eso Dios no tiene problema con tu personalidad, pero te ha dado un nuevo carácter para que el multiplicando de tu vida sea Cristo siempre. ¿No es cierto? Así como la vieja creación multiplicaba todo lo negativo, la nueva creación en Cristo Jesús, todo se multiplica para bendición, para glorificar el nombre del Señor, para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Cuando multiplicamos en Cristo, nosotros podemos... Pablo decía, yo la verdad que no sé mucho, yo no sé, pero Cristo en mí, la gracia de mí ha sido en sobremanera. El Señor me ha gobernado. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo es el multiplicando en nuestra vida, podemos ver las recompensas, el aumento, podemos ver en los próximos años que esta representación no está basada en tu inteligencia, sino en el poder de Dios que opera en cada uno de nosotros. Espero que se haya entendido. Segundo, la voluntad de Dios es hacernos uno en Cristo. Estoy dentro de este primer punto. Si Dios encuentra personas obedientes, habrá encontrado personas que lo representen en la tierra. Entonces, en el A y en el B. La voluntad de Dios, diga, la voluntad de Dios es hacernos uno en Cristo. Ser uno es posible cuando dos personas están haciendo la misma voluntad. Vos le decís a un hermano, somos uno en Cristo, así suena lindo. Pero cuando uno decide hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios, ya es otra cosa. No podemos ser uno en ciertas cosas. No podemos volvernos cómplices en ciertas cosas. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que entender. Y esto se aplica a la familia, se aplica al matrimonio, se aplica a la congregación. Me salió medio chino. Se aplica a la nación, congregación. Entonces, ¿todo entendemos? ¿Se va entendiendo? Entonces, ser uno no es una palabra romántica. Hermanos, somos uno en Cristo y cada uno va para cada lado. No, somos uno porque hemos decidido caminar en la voluntad perfecta de su Hijo. Y entender que la Iglesia es perfecta. Tenemos que erradicar de nosotros ese mensaje que hemos dado. Es que nadie es perfecto. Y de ahí podemos entonces, mandamos cualquier mentira macana, total nadie es perfecto. No, la Iglesia es perfecta, hermanos. La familia que Dios creó es perfecta. El hombre es perfecto. En todo, en su concepción, en todo lo que Dios hizo es perfecto. Y la nueva creación no tiene fallas ni errores. Por eso nosotros no podemos decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero no es que no hay condenación. No, 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 no te agarres. Porque hay algunos que usan la tarjeta Mastercard, la otra usa, qué sé yo, y la otra usan Fornicar. Esa es otra tarjeta, yo no la tengo. Porque realmente ahí, caminar en la voluntad de Dios significa que hemos muerto a nuestro deseo, que hemos muerto a nuestras pasiones, que la vieja creación ha quedado muerta y ahora hemos resucitado para vivir en una nueva creación, en una nueva raza que no está alimentada por un sistema humanista que todo te dice, y si te gusta y te hace bien, y dale para adelante. ¿No es cierto? Nosotros caminamos en una nueva creación, donde el único alimento es Cristo. Por eso yo siempre digo esto y ustedes se habrán cansado, que es repetitivo. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, puso un árbol al medio del huerto. Todo lo que caminaba pasaba por ahí. ¿Cómo molesta esto? No, ese árbol que estaba en el centro del huerto era el árbol de la vida. Y había otros árboles. Había otro árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que dijo, es mi suegra. No, entonces, ahí está. Y vino el diablo y le dijo un montón. Perdón, Eva, me empanjo a hacer reír. Y vino la serpiente y le llenó, guau, 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 ¿no es cierto? Usted sabe, guau, guau, guau. Entonces, ¿qué terminó haciendo Eva? Eva, comiendo y Adán también, ¿no? Pero eso fue un estado de insatisfacción. Porque Dios le había puesto toda la verdulería y tenían todo, todo. Y el diablo, una de las palabras que le dijo, si vos comes de ese árbol, vas a ser igual que Dios. Hermano, dice, ya eran. Ya eran. Por eso el gran problema es que cuando usted no sabe lo que es, cualquier comino, cualquier cosa, te viene bien. Como algunos dicen, un dicho tan espectacular, todos los caminos conducen a Roma. Nada, 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 así. Nosotros sabemos que hay un solo camino. Por eso una de las cosas que vive esta generación, en la cual nosotros estamos, es un estado de insatisfacción. Nada te llena. Salió, mira, yo me acuerdo cuando Adela era súper campeona, porque nosotros no venimos de un repollo que, no venimos de ahí. Y como no teníamos nada que hacer, no hicimos pastores. No, no. Adela era súper campeona de Taperware. Súper campeona. Se ganó, fue a las cataratas del Iguazú. Fuimos, y la mamá de, de, perdón, de Cecilia, también. Y llegamos allá. Y yo cuando fui allá al Sheraton Hotel, ¿cuántos años teníamos Adela? Éramos pibitos, y íbamos allá al Sheraton Hotel, salió la nueva ataque, y las mujeres hacían, y todos corrían, pero había como 800 mujeres, ¿no es cierto? Entre esas Adela era súper mega campeona de venta de Taperware. Y no sé por qué dije esto. Ahora, ¿por qué lo dije? Entonces, nosotros no estamos buscando esa novedad. Nosotros caminamos en una novedad de vida que gobierna todo nuestro ser. Por eso, lo que pasó allá es la seducción de ver algo nuevo, ¿no es cierto? Esa misma fiambrera, te cubría igual que la otra, pero tenía unos colorcitos, tenía así. Y los de marketing y de venta saben lo que a la gente le gusta y le seduce. Entonces, ya agarraba la fiambrera vieja, la reboleaba, y ahora tiene que comprar esta. Porque esta fiambrerita, si alguno vende Taperware, la estoy haciendo propaganda, esta fiambrera, qué sé yo, no sé qué. Bueno, es así, es igual. Nosotros, Adela fue súper campeona también de Omilá y fuimos, ganamos un viaje a Foz de Iguazú. Y estuvimos allí con todo lo brasileiro y toda la gente y los únicos argentinos que estábamos nosotros. ¿No es cierto? Súper campeones de venta, ¿no es cierto? Y allá cuando decían, y ahora sale este nuevo tónico que si usted lo toma y esto y toda la gente... Lo quiero, lo quiero. Porque siempre el sistema te está provocando a llevar algo más. No digo que no lo compren porque Graciela lo vende y la Jenny también. Pero nosotros entendemos, hermano, que en Cristo, diga, en Cristo lo tengo todo. Si a vos Cristo no te llena, no te llena ni montoto. Nadie. Diga, en Cristo estamos completos. ¿Usted imagina que viene un representante de Argentina allá en, qué sé yo, en Brasil y dice, bueno, acá vengo a visitarlo, don Lula, porque usted sabe cómo anda nuestro país, que está un poco con mucha inflación. ¿Usted cree que habla así, un representante, un embajador? No. Establece negocio, hace un montón de cosas y otras cosas más. Diga, yo soy un representante, un embajador, porque vivimos en un estado de reconciliación. Imagínese, che, llega el representante a Brasil y le dice, ¿vos no me aceptás que yo me haga brasilero? Quiero la ciudadanía brasilera. Claro, nosotros, si vos tenés un apellido, qué sé yo, ¿viste? ¿Sabés cuál es el chiste de los argentinos cuando llegan a Italia? Dicen así, cuando me bajo soy un peligro. ¿Sabés lo que dice? ¿Cómo me gusta venir a Italia? Porque aquí hay todos los apellidos italianos. Argentino, digo. Claro. Lo entiende el chiste, ¿no? Que los argentinos van a Italia y dice, baja a Italia, llega a Italia y dice, ¿cómo me gusta venir a Italia? Porque en Italia todos los apellidos son argentinos. ¿Es agrandado el argentino o no? ¿Entiendes? Entonces, nosotros buscamos ciudadanía italiana porque nos da otro estatus, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la ciudadanía del reino de Dios y somos ciudadanos del reino. Diga, somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino. Es muy probable que cuando vos llegues a Estados Unidos, porque me lo han dicho amigos, que agarran el pasaporte tuyo y te lo agarran así. Yo tengo pastores de Honduras que cuando ellos llegan a Estados Unidos, muchos que están en la aduana y que le hacen, agarran a Honduras y le hacen, lo tiran así. Así te rebajan. Pero nosotros somos ciudadanos del reino y expresamos su voluntad. Por eso, si no expresamos a Cristo, el hombre está en una total decadencia. Pero si expresamos en Cristo, estamos caminando en la voluntad de Aquel que sufrió toda contradicción, pero que hoy nos ha posicionado para que podamos ser la expresión clara de su voluntad. Por eso, Dios no se puede resistir ante un corazón que le encontró la vuelta, podríamos decir a él, y que se destrabó de una de las tinieblas más fuertes de la mente del hombre, que es la desobediencia. Se lo digo otra vez. Dios no puede resistir ante un corazón que le encontró la vuelta a él y que se destrabó de una de las tinieblas más fuertes que operan en la mente del hombre, que es la desobediencia. Así como nosotros somos hijos de obediencia, también el hombre, el pecado, tiene hijos de desobediencia. Por eso, Él nos dio su naturaleza para que, diga, Dios nos dio su naturaleza para que le expresemos, y para qué más, y para que le representemos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mirá lo que dice 2 Pedro 1.3.4, que lo hemos dicho toda la semana, y lo voy a terminar hoy. Como todas las cosas, vamos a decirlo fuerte, 2 Pedro 1.3.4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, diga, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, diga, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Diga, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿la vida qué vida? La vida zoe, diga, la vida zoe, la vida de Dios, todas las cosas que pertenecen a su vida y a la piedad, diga, nos fueron dadas mediante su divino poder, pero hay una condicionante, podríamos decir acá, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero resaltar en este texto esta palabra que es para que llegases a ser participantes. Esta palabra participante, acá en esta casa la hemos trabajado muchísimo, entre otras cosas viene una palabra que es koinonía, ¿no? Y la palabra koinonía, de ahí viene la palabra koinonos. La palabra koinonos quiere decir asociarse con Dios. Dios nos ha asociado, Dios nos ha hecho participantes de una naturaleza divina. El hombre tiene una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa y una naturaleza divina. Nosotros sabemos que la naturaleza pecaminosa en Cristo Jesús, en la cruz, fue vencida. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido renacidos. Nosotros no somos rehabilitados. Usted puede haber sido rehabilitado de la droga, usted puede haber sido rehabilitado por un problema que tenga ocio o un accidente, pero usted no es para Dios un rehabilitado. Usted es un renacido. Es renacido. Es renacido. Ha sido renacido. Usted ha hecho un nuevo nacimiento. Por eso somos una nueva creación. Por eso somos un nuevo hombre. Somos una nueva raza que caminamos sobre esta tierra y que somos representantes de Dios, pero está basado en una nueva naturaleza. Por eso hablamos de perfección. Porque no está basado en la naturaleza humana. Jesús fue 100% hombre y 100% divino. Nosotros no negamos la naturaleza humana, pero hemos recibido una naturaleza divina. Y desde esa naturaleza divina operamos y gobernamos y vivimos. Yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. Lo mejor que usted tiene y lo mejor que yo tengo es una naturaleza, es una tecnología para los que les gusta la tecnología. En la tecnología recibimos una naturaleza divina que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En la baulalla usted es la gloria de Dios. Y donde quiera que ande. ¿Por qué? Porque expresa su naturaleza divina en una naturaleza humana que tiene miles de fallas. ¿Se entiende? Dios nos ha hecho coinonos. Diga, Dios nos ha hecho coinonos. Dios nos ha hecho socios. Nos hemos asociado. Por eso cuando usted quiere vivir con una naturaleza humana y operar desde la naturaleza humana, usted se llama asociaciones ilícitas. Porque usted no puede funcionar. Eso se llama carnalidad. Es querer tener, operar desde la nueva creación bajo los parámetros de su mente, de una mente carnal. Esa es una asociación que Dios no acepta. ¿Sí o no? Bueno, pero Dios nos quiere llevar a que seamos realmente y expresemos esta coinonía por medio de su Hijo. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Sabe qué maravilloso? Usted quiere ser participante. Ay, cómo me gustaría comer a la casa de Carmen. Oh, cómo me gustaría. Y usted se hace partícipe de lo que tiene. Pero Dios nos ha hecho partícipe en su mesa para que cada día comamos de Cristo. ¿O no? Bueno, que comamos todos los días y seamos alimentados de la verdad. Somos participantes de esta verdad. Y esto nos va a llevar realmente a que la obediencia no sea un trauma para tu vida, ni sea una obligación, ni sea una imposición, sino que hoy fallé, Señor. Hoy fallé, hoy fallé, hoy fallé. No, no estamos en tu fuerza. Estás en la fortaleza que viene de parte del Señor en nuestra vida. ¿Sí o no? Bueno, entonces diga, somos participantes de la naturaleza divina porque habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, el problema es que muchas veces cuando la gente se acerca a nosotros, cuando la gente se acerca a vos, ¿con qué se conecta? ¿Con la naturaleza humana o con la naturaleza divina? ¿Con qué nos conectamos? ¿Qué expresamos más? Por eso le decía que somos un poco raros y misteriosos. ¿No es cierto? ¿Qué debería aflorar más en nosotros? ¿La qué? Si un embajador de Argentina llega allá a, ¿cómo se llama? A México, ¿de qué va a hablar? ¿De su embajada, de su gobierno, de lo que viene a ofrecer? ¿Qué podemos? Pienso yo, no estudié política exterior, pero por ejemplo, ¿qué diría? Bueno, te venimos a ofrecer las carnes de Argentina, el trigo, la soja y todo lo que tenemos allá. Podemos hacer un intercambio. Vos nos mandás, qué sé yo, nos mandás tacos, nos mandás pimientos, y nosotros le mandamos esto, el intercambio. ¿Qué intercambiamos nosotros? No estamos basando en nuestras ideas y genialidades. Estamos transfiriendo, estamos transmitiendo una verdad que nos gobierna. Es algo que realmente es una naturaleza de la cual somos socios. Dios nos ha hecho participantes. Entonces vos podés llegar a un cierto lugar y recuerda que el multiplicando es Dios. Entonces nos ve a nosotros, cara de papa frita, pero de pronto empieza a hablar y empieza usted a multiplicar la vida de Cristo que está en usted y llega a su hogar, en su casa, en su familia. ¿No es cierto? Y empezamos a ver cómo el nombre del Señor es exaltado a través de tu vida. Y no estamos para hacer transacciones naturales y para ver si nosotros mejoramos, sino es para manifestar su reino, para manifestar su gobierno, para establecer su reino en la tierra. Dios no está tratando de cambiar la baulalla. Dios quiere que a través, o Rufino, o a quien represente, Dios está llevando que el gobierno de Dios esté en nuestros corazones, para que seamos realmente hijos que donde estamos expresamos la voluntad del Padre. Jesús nunca fue una persona terrenal. Caminó en la tierra, pero siempre caminó con una mente del celestial. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas veces decirle que está lo... A veces vos sos como la cebolla, hermano. Hay que sacarle ciertas... Hay que ir sacando cáscaras, capas de nuestra vida, para que podamos expresar al Señor. A veces esos procesos en nuestra vida que te hacen llorar. ¿No es cierto? La cáscara, muchas veces, es nuestra particularidad, la manera de ser. Recién cantábamos, todo mi ser, todo mi ser te adora. ¿Sabe lo que hace? Voy a poner un judío. Un, que no estoy hablando de judaísmo, pero cuando usted va al Muro de los Lamentos, yo no fui... Pero cuando usted ve a un israelita adorar a Dios, ellos entienden y alabar a Dios que mueven todo su cuerpo. Usted va a ver que están moviendo todo su cuerpo, porque ellos entienden, espíritu, alma y cuerpo, alabe al Señor. Nosotros adoramos tipo estatua. No, hermano, pero está cantando mi espíritu. Es como hace, como se llama, Francisca. Ella hace un juego y dice, ¡estatua! En serio, uy, ¿qué es? A él le enseñan en el jardín. Ella hace así, ¡estatua! Y hay hermanos que están en modo estatua en la iglesia. Todo mi ser, alabe su nombre. Diga, todo nuestro ser, alabe su nombre. Somos representantes del reino. Hermano, yo fui a verte el otro día, fui a la reunión, ustedes saltaban, recién las chicas saltaban, gritaban. ¿Qué les regalan por eso? No, es el gozo de la vida del espíritu, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros nos alegra, chicos, sale a mortadela abajo. ¡Gloria a Dios! No, hermano, por eso, ¿qué valor nosotros le damos a la palabra? Tenemos que encontrar, hermano, una generación que le dé el mismo valor, el mismo valor nominal que tiene la vida de su hijo en nosotros. Y eso hace que caminemos en obediencia, porque para nosotros tiene el mismo valor. ¿Cuánto vale 100 dólares para vos? ¿Cuánto vale 100 dólares para vos? ¿Para vos vale mucho 100 dólares? Y para ella también lo mismo, porque es qué es lo que va a comprar y qué es lo que va a hacer. Por eso cuando viene un chileno acá o viene un brasilero acá, ¿cuánto vale mil pesos? Nada. Y la queman porque no le dan ningún valor. Pero realmente nosotros tenemos que dar valor a la moneda que manejamos del reino de Dios. Esa vida de Cristo tiene un valor incalculable. Pablo dice, son las inescrutables riquezas de Cristo. Dios nos hizo socios de sus riquezas inescrutables. No somos socios de vacas muertas. Somos socios de una riqueza que Dios la decidió depositar en cada uno de nosotros. Dios puso los recursos de él. ¿Usted cree que por qué Putin, no el otro, ¿por qué cree que Putin pelea hace años que está invadiendo, quiere invadir, ¿cómo se llama? Ucrania. No es una guerra de recursos por lo que hay ahí adentro. ¿Usted cree que por qué los británicos cuando nosotros en las Malvinas en el año, ¿cuándo fue 82, no? 83, invadimos allá y Galtieri decía, ¡Argentino, hemos tomado! No sé, los que eran chicos no saben, pero nosotros sí. Y nosotros ya... Ya todos, no sé, estábamos recontentos, cantábamos la Marcha de San Lorenzo, la Línea Nacional. Y no creíamos que iba a venir la Margaret Thatcher, iba a mandar... Y la OI, Estados Unidos, iba a mandar los aviones, portaaviones y todo. Nosotros decimos, ya son nuestras, ya les invadimos. A lo mejor acá hay un excombatiente, pero de pronto empezaron a venir barquitos, ¿no es cierto? Barquitos, los pobres soldados argentinos. Gracias, yo me salvé por el Rodrigo, porque clase 58, ahí estaba listo para ir a la... Estaba siempre firme, todavía escuchaba, no, no voy a ir a la... Bueno, pero otros fueron. ¿Usted qué cree, que los británicos eran porque su orgullo, le orimos? No, porque las islas tienen ciertos recursos que hay ahí. Dios ha colocado sus recursos en vos. ¿Usted qué cree, que el diablo, porque muchas vienen, o las tinieblas atentan? No es por vos, es por el recurso que Dios ha puesto en tu vida. Es que a su hijo. Es su voluntad. Es su hijo. Por eso vienen los azotes, vienen las dificultades. Por eso, Pablo, el temor que tenía, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad a Dios. Ese temor de extraviarnos de la fidelidad a Dios. Esa es la batalla. O sea, nuestra mayor guerra espiritual no es el diablo. Nosotros hicimos mucha guerra espiritual. Yo me acuerdo anoche de rodear toda la baulalle, que andábamos con aceite y traíamos litros, reungíamos todo, reungimos todo, rechimos todo. Clavamos estaca con versículos. Yo me acuerdo allá, a mí me tocó allá, a otro le tocó allá. Imaginariamente hicimos una carpa y declaramos que el Señor liberaba la ciudad. ¿No es cierto? La mayor guerra espiritual no es esa. La mayor guerra espiritual está en la obediencia o la desobediencia. Si vamos a caminar en su voluntad o vamos a caminar en nuestros deseos. En nuestros deseos. Esa es la guerra espiritual. Es más fácil reprender al diablo. Por eso los políticos cuando empiezan a gobernar, lo primero que identifican es un enemigo. Macri era Cristina y Cristina es Macri. Y así mi ley y ahora es otro. Nosotros no tenemos que identificar a un enemigo. Dios no nos llamó y que identifiquemos al diablo. Porque el diablo ya fue destruido. Como dijo Tamo Naidol el otro día, el diablo es una bacteria para Dios. Así que tome Amoxilina 500. Dame otro nombre, a ver. Ese lo podemos recetar. Siriac. Pero nosotros estamos comiendo. A Cristo. Y hace la bacteria. Por eso te come cuando vos comes otra cosa. Por eso cuando venía el COVID, dice la gente, y ahora yo entré en esa categoría. Cualquier cosa, dengue mayores de 60. ¿No es cierto? El cuerpo hay que nutrirlo, ¿no es cierto? No hablo de ese tema porque estoy en falta. No voy a gimnasio, nada de eso. Pero lo único que alimento es esto. ¿Cierto? Pero bueno, ya va a cambiar. Llegará, de tanto insistir, llegará ese tiempo. Yo cuando fui al gimnasio vino la pandemia, así que no me animo a ir ahora. Siete días duré en el gimnasio y se cerraron todos los gimnasios. Así que digo, viste Adela, no quiere que yo vaya. Ahora, en serio, literalmente. El Esteban, fui con Esteban. Pregúntale a Esteban. Dos días. Fui el martes, jueves, viernes, se cerraron todos los gimnasios. Y ya había pagado lo más triste. Y no me lo devolvieron. Ahora, nosotros tenemos que saber que es así. Diga, nuestra mayor guerra espiritual es si vamos a obedecer o no. ¿Qué opera en nuestra vida? ¿El espíritu que operó en Cristo en obediencia o el espíritu desobediencia a Dios? ¿Sí o no? Entonces, diga, todas las cosas, dice que somos nueva creación. Las cosas nuevas, diga, pertenecen a la naturaleza del cielo. Diga, nuevo y cielo es exactamente lo mismo. Porque nuevo es la naturaleza de Dios y de su Hijo Cristo. Nuevo es neos, que significa tiempo. Por ejemplo, nuevo no es neos, que significa tiempo, sino kainos, que es nuevo en naturaleza. Nuevo y cielo es una naturaleza divina que opera en nosotros. La obra consumada de la cruz, voy a empezar a apurar porque la obra consumada de la cruz es acabar con el género adámico, la vieja creación en nuestra vida. Por eso la cruz es lo que realmente nos lleva a que cada día podemos morir y podemos entregar para caminar en el poder de la resurrección. Usted muere y resucita, muere y resucita en Cristo y camina en el poder de la nueva creación, que es Cristo en nosotros. Entonces, es triste ver el hombre que quiere caminar en su fuerza. Se está viviendo, como dijeron unos cantantes, los auténticos decadentes. Es gente que vive en una auténtica decadencia porque el hombre está en una completa decadencia cada día. Porque no puede alcanzar la medida de Dios. Alcanzamos la medida de Dios en su Hijo. Vencemos los miedos, vencemos los temores, vencemos las dificultades, vencemos nuestros deseos que batallan contra el alma, que batallan contra la verdad. Morimos en Cristo, morimos en la verdad, que se rompió, el diablo anda por ahí. Pero bueno, damos gracias al Señor de que podemos vivir una vida en la voluntad de Dios. Diga, la recompensa para este tiempo, decirle que está al lado, la recompensa será más de Cristo. La cruz, diga, la cruz es la última frontera de Adán. Por eso nosotros somos llamados a vivir crucificados para que la vieja creación no pase. ¿Qué hace la cruz? La cruz es la garantía que nos da el Señor para que la vieja creación no pase. Por eso un evangelio sin cruz es un evangelio en decadencia, porque está basado en los logros humanos, como diríamos en una vida antropocéntrica, que todo está basado en mí. Tíreme una palabrita, pastor, deme una palabrita, apóstol. Va al grupo y dice, a ver qué hay para mí, a ver qué me van a dar en este día. Me van a dar una profecía, me van a decir algo, me van a mantener. No, no, no. En la cruz todo eso ha muerto. Nosotros caminamos en una nueva creación, en un nuevo hombre que está siendo alimentado por la palabra de verdad, por la obediencia a la verdad. No es, tu alma se purifica no por hacer cursos, sino por obedecer a la verdad. Está bien, compra los libros. Yo no tengo ningún problema y le va a ir mejor a, como dijo un pastor, dice, compra el libro porque le va a hacer bien a los chicos. A los chicos que tengo en casa. Ahora hay que alimentar. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que por más que tengamos el libro, pero si leímos el último libro de qué sé yo, de quien sea, pero no decidimos obedecer a la verdad, todo eso formará parte de un hombre que está en completa decadencia, porque no tiene forma de arreglarlo, no hay forma de llevarlo. Por eso usted no es un rehabilitado, usted es un renacido. Usted no está tuneado para mejorarlo por fuera. Usted está sido transformado por el poder de su Espíritu Santo. Usted no está aliviado, usted fue totalmente liberado. Y dice la Biblia que hemos sido libertados y la libertad de Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. No andamos mejorados. Andamos totalmente transformados, no por lo que sentimos. El Espíritu Santo nos vino para hacerte sentir. Dice Pablo a los corintios que Dios nos dio el Espíritu Santo para que sepamos. Diga para que sepamos, no para que sintamos. Diga para que sepamos, diga para que sepamos, diga para que sepamos, para que sepamos, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido, pero nosotros hemos reducido para sentir. Ay, siento de darte una ofrenda. Y vos cuando un hermano te diga, siento de darme una ofrenda, dámela ya. Porque mañana a lo mejor no vas a sentir eso. Llegás a tu casa y tu mente dice, ¿cómo le va a dar ofrenda? Si él tiene plata, mira, fíjate el auto que tiene, la casa que tiene, mira la ropa que tiene. Que se la rebusque como yo. Por eso cuando algún hermano dice, siento de darte algo, dámelo ya. Siento de ir al barrio 8 de octubre. Vamos ya, pero no van los martes, pero vamos ya. Porque el próximo martes vos no te vas a decir que no sentí ganas. Tengo ganas de, qué sé yo, de comerme un salamín con queso, tomarme una cervecita y llamar a ese hermano que siempre nos juntamos a cuerear. Y cuando la tercera copa ya me dicen, ¿viste al pastar que se fue allá? Porque pasa, ¿no? Entre copa y copa empieza, ¿viste que el hermano ese que era tan bueno? Yo no creo que sea tan bueno. Se nos encopó el pastor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros diga, no caminamos por sentir, caminamos por la realidad de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo no viene para hacerte cosquillita. Viene para que sepas todo lo que Dios te ha concedido en su Hijo. Las riquezas que Dios te ha dado. Mira, yo cuando fui a Chile la otra vez, estuve con un hermano que trabaja en las minas de Chile. ¿Sabe lo que me decía? No es que tenía muchas mujeres, que trabajaba en las minas de Chile. ¿Sabe qué? No, porque algunos se agarran para el otro lado. Entonces, este hombre me dice, ¿ustedes son argentinos? Sí, pero me dice, ¿ustedes tienen tanto cobre como tenemos nosotros los chilenos? Pero ustedes no las trabajan. Y vienen extranjeros y se los llevan. Nosotros tenemos unas riquezas, unas riquezas incalculables que Dios ha depositado. ¿Dónde las pondría usted? En el ICBC, en la, ¿cómo se llama? En una caja de seguridad. Pero Dios la puso en vos, en cada uno de nosotros. Y nos hizo coinonos, nos hizo socios. ¿Viste que cuando se casa dice, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo? Dijo, los Lelutieres duran tres meses. El amor eterno, dicen los Lelutieres, dura tres meses. ¡Esto es mío! Pero qué bueno cuando podemos disfrutar esa coinonía entre los santos, lo que Dios ha depositado. Que yo no tengo toda la riqueza, Dios la ha depositado en un cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué cosa hermosa! Que Dios ha depositado en un cuerpo. Pasa ese piel porque si no, que parezca que voy a terminar. Entonces, Dios ha colocado algo de esa riqueza incalculable en tu vida para que seas un representante de Dios en esta tierra y lo puedas expresar cada día más claro. Imagínate los chicos que hoy son representantes de embajadores de Dios en la universidad. No llegan allá. ¡Oh, la Biblia dice! No, son representantes de su verdad. Tienen esa espontaneidad del espíritu. Yo digo que estos días vas a ir al supermercado y vas a estar en la cola así y de pronto le vas a decir a una persona. Dios te trae paz. Y vos le vas a decir, ¿te sirve? Sí, vos sabés que sí, tengo ganas de matar a mi marido. Bueno, Dios te trae paz. Y si no te sirve, no importa. Pero vos tenés riquezas que el mundo no tiene. ¿No es cierto? Yo lo estoy practicando. Hasta ahora me va bien, no tengo ningún ojo negro. Todo funciona. Algunos lo reciben, otros no lo reciben. Pero de pronto empezamos a dar cuenta que como representante de Dios en esta tierra, ¿por qué tenemos eso? Hay algún dicho, Dios siga allá, pero la embajada está en decadencia, ¿no? Cuando usted va a una ciudad, a una ciudad importante, vaya a la zona de embajadas. Yo cuando fui a Noruega, lo primero que hice fue a la embajada allá, en Argentina. ¿Cuántos argentinos hay acá? Me dice, 200. Claro, fue en el año 1900. Soy viejo, hermano. Eso sabe. En 1990 o 200. Hoy hay un montón de argentinos allá en Noruega. Pero usted va a entrar en esa embajada, un espectáculo. Igual las casas como es en aquella ciudad, como es en Oslo, todo igual. Pero ahí adentro hay tipos tomando mate. ¿Por qué? Porque tienen la cultura argentina. No andan ahí comiendo caque, caquecita. ¿Saben lo que es? Las caques son torta. Caquecita. Vamos con una caquecita, entonces es torta. Así dicen los chilenos, una caquecita. Pero es una caque, es torta. Ahora, están realmente disfrutando el mate, la cultura. Nosotros estamos inmersos en una sociedad y somos representantes del reino. Y no solo que tenemos una cultura del reino de Dios, sino que tenemos una sustancia que es Cristo en nosotros. Y que donde vamos expresamos esa voluntad del Padre. Por eso te volvés medio, Miss, decirle te estás volviendo medio misterioso. Dios, bienvenido al club. ¿Llevas a ir al asado? No. Voy a estar con mi familia. O voy a estar en oración. Otras veces vas a ir. ¿No es cierto? ¿Vas a ir al cine? Sí. ¿Vas a ver la serie? Sí. ¿Y otras veces? No. Porque no tengo el testimonio del Señor. No es todo así. A veces no. Porque realmente empezamos a escuchar la voluntad del Padre. Y eso te va a edificar y va a atraer a tu vida. Decirle que está al lado. La obediencia nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz. Porque nosotros somos hijos de luz. Entender entonces que la lucha espiritual más grande es que encuentra en nuestra mente que somos obedientes. Y derribar toda desobediencia. Y para ir cerrando esta parte, porque la había continuado otro día, en 2 Corintios 10, 3, 7, dice, pues, aunque andamos en la carne. Diga, aunque andamos en la carne. ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? Eso es andar en la carne. Somos humanos. No en la carnalidad. ¿Somos humanos? ¿O no? No te vuelvas raro en el sentido, porque una cosa es tener la vida de Cristo, ser misterioso. Otra cosa es transformarte en un misterio. Yo no como. Yo hago ayuno todos los días. Qué raro. Yo oro 4 horas por día. Este ya está mintiendo, ¿no? Yo me leí toda la Biblia en una semana. Porque eso se volvió así. Otro me dijo, yo la leí 200 veces en este año. Pero sigue igual. No es por un, cómo bato el récord de cómo leo, sino de cuánto entendimiento está entrando en mí. Cuánto estoy entendiendo. Porque esta es una batalla de entendimiento. Por eso algunos son colaboradores y otros son saboteadores del reino. Porque quieren caminar conforme a su voluntad. Porque aunque andamos en la carne, me gusta esta palabra, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo necesitamos una iglesia militante? Los militantes no están solamente en un comité, sino que somos militantes de una vida que tenemos en Cristo. ¿Sí o no? Y dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las mayores fortalezas? Dentro nuestro. Las fortalezas que son, se transforman muchas veces en velos, en gente que todavía, por ejemplo, no puede perdonar, no puede caminar en obediencia a la verdad, todavía está atado a cosas del pasado. Cuando la cruz eso ya lo destruyó todo, no quedó nada. El viejo hombre, la vieja creación, los poderes del infierno, los poderes, todos los poderes fueron destruidos en la cruz. Por eso un evangelio sin cruz es un hombre en decadencia. Pero un evangelio que vea la cruz es un hombre renacido. Eso no es un rehabilitado, es un renacido, un hombre que camina en una nueva creación. Claro, para los pibes que están caminando dicen, no, es importante, pero cuando has vivido la vida y te han pasado cosas, te das cuenta que una rehabilitación te puede ayudar a caminar. Pero sabe que una persona renacida es que camina en otra naturaleza, camina en otra verdad. La vieja vida nos dejó muchas veces heridas, pero la nueva creación nos ha transformado para que lleguemos a la medida y la estatura de este varón perfecto que es en Cristo. Dice derribando argumento, hermano, toda persona que se equivoca tiene un argumento. Déjame, yo te voy a explicar. ¿Cómo hace uno carnal? Bueno, yo te voy a explicar porque vos sabés que... Eso fue lo que le dijo David cuando vino Natán a la casa. Y vos sabés que me sabés, tenía la costumbre de bañarse siempre con la ventana abierta y yo la veía cuando estaba ahí que se bañaba. Y un día me gustó tanto y la traje. Y él dijo, el profeta, ese hombre, ¿sabés quién es? Porque te voy a contar una historia, había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía una sola. Y el que tenía muchas le quitó al que tenía una sola. ¿Qué harías, David, con ese hombre? Sea digno de muerte, tengo una noticia que darte. Ese hombre es obvio. Y David cuando cayó, dice, ay, ay, hagamos sanidad interior. No dijo, padre, dame un nuevo corazón. No quites de mí tu santo espíritu y renueva en mí un espíritu que te alabe y que te glorifica. Porque, ¿sabés qué? Mi corazón se corrompió. No le empezó a preguntar, a decir, no, porque era mujer de Urias, que esto, que esa vez era muy bonita y a mí me gustaba y qué sé yo, y papá, 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 y qué sé yo. Y a mí me tenté y yo la vi, qué sé yo, y vos, ah, 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 y tuvimos química, ah, 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 no, 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 dame un nuevo corazón. Y ahí empieza la nueva vida que tenemos. Por eso dice, derribando, diga, en esta mañana voy a derrimar argumentos, diga, argumentos que me hacen caminar en desobediencia a la voluntad de Dios. Y diga, y toda altivez, orgullo, que se levanta, ¿contra qué? El conocimiento de Dios. Por eso, una de las cosas que Jesús tuvo que luchar, ¿contra quién peleó más Jesús? O no se peleó, sino contra los religiosos, que creían sabérsela toda. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando estaba ese, el yo sé, que le daban la, que ganaba el viaje a Bariloche? ¿Peluquín? ¿Se acuerda? Feliz domingo, el yo sé, tuvo que encontrarse con muchos yo sé, yo lo sé, los pibes no saben qué es, pero el yo sé, yo lo sé, toda altivez que se levanta, ¿contra qué? Yo el otro día cuando estaba morando, yo le entrego lo que yo sé, porque uno de los limitantes, los que detiene el avance de Cristo, es lo que yo ya sé. Y necesito despojarme en todo eso, para que Dios me enseñe, me revele, porque el que yo sé me hace ver las cosas como yo lo veo. Pero cuando yo no sé, el Señor está dispuesto a través de su Espíritu, a enseñarles. Es difícil enseñarle a una persona, me dijo una vez un profe de música, a alguien que cree que sabe tocar el piano y la guitarra, porque es difícil sacarle todas esas mañas para que Él pueda aprender de forma, a una manera. Nuestro yo sé, con Dios es lo mismo. No, es que esto yo ya lo sé, que esto ya es lo mismo. Necesitamos despojarnos de todo eso, vaciarnos, es la kenosis que nos vaciamos para que Cristo siga, lo llene todo de Él. Terminamos diciendo, llevando, mire lo que dice ahora, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? Diga, en esta mañana voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerde que la lucha espiritual más grande no es el diablo, es la obediencia y la desobediencia. Llevando cautivo, quiero darte un minuto, ahí mientras estás, ¿qué es lo que te provoca? Que muchas veces camines en una total desobediencia a la mujer. Sino llevarlo cautivo en obedecer a Dios. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, hermano, nosotros queremos ver un cambio en la sociedad. Fíjese lo que dice acá. Estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando no pidas en tu casa que tus hijos, no pidas que tu marido, no pidas si tu obediencia no es perfecta. Porque la vida, el reino no es remendar, es una nueva creación. No es tratar de hacer las cosas así, bueno hermano, hagámoslas. No, no, no. ¿Para qué? Para juzgar y para establecer su reino y su gobierno necesitamos una generación que ha entendido que está en la obediencia al Padre. Que se volvió misterioso, un poco raro, porque entendió que va a obedecer algunas cosas que humanamente otros no lo hacen. Pero no estamos mirando si el otro lo hace, sino que somos obedientes a la voluntad de Dios, a un testimonio que tenemos del Espíritu. Y eso no nos vuelve, sino que empezamos a disfrutar el gozo de obedecer. Yo me acuerdo cuando, mirá, yo te voy a contar una intimidad, que a Adela no le va a gustar, pero cuando yo me, Adela me dio el sí, yo volví a mi casa, andaba en traigodón. Me dijo mi papá, ¿qué te pasa, Gallego? Vos me decías sí. ¿Qué te pasa? No, es que me dijo sí. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, muchas veces te van a decir, pero haz a disfrutar el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, es nuestro gozo. Cuando vos entendés en tu espíritu que hubo una batalla, pero decidiste caminar en la voluntad, porque voy a decirte algo muy fuerte. Usted es lo que decidió, lo que elige cada día hacer. Es una decisión. Dios nos dio libre a los ríos, Dios nos dio la libertad de escoger, de decidir. Por eso el Espíritu Santo nos viene para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que se sienta, 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 siente, viene bajando del poder de Dios, se siente, se siente, se siente la presencia del Señor, se siente, lo cantábamos eso, y todo empezó, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, y había un olor a sobaco bárbaro, pero saltaba. No, se siente, no es se siente, sino es para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Cuando usted tiene ese saber, usted puede elegir y decidir, cuando vuestra obediencia sea perfecta, vamos a levantar cada día los estándares de obediencia, y todo lo que está en desobediencia cae. Es como cuando usted agarra una pileta que está llena de muri, y echa cloro, y le echa a los químicos, decanta, y él, acá tenemos lo mar, usted sabe que va a decantar. Cuando la palabra viene, todo decanta y cae abajo, y después viene con la aspiradora, y va a empezar a ver que en su vida hay cosas que van a decantar, van a caer, porque el Señor está gobernándolo todo. Y termino, si alguno está persuadido, mira, dice la palabra de Dios, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros, digan nosotros. Claro, a Pablo lo juzgaban mucho, pero si alguno cree que es de Cristo, también piensa, que todos. No juzguemos bajo la apariencia humana. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es un mundo de apariencias. Pablo dijo una frase. Pero el otro día en una marcha le preguntaron, ¿y usted cómo ve a Argentina? Mire, le voy a decir una cosa a reportero. En Argentina nada es lo que parece. Por un lado estaba la marcha y por otro lado había 40.000 que iban a Chile y las rutas todas llenas de agua. Nada es lo que parece. Vivimos en un mundo de apariencias. Pero ser un hombre de reino no tienes que aparentar nada. Tienes que mostrar lo que eres. Que tienes a lo mejor una personalidad que está siendo gobernada por la vida de los niños. Nos tienes que igualar en apariencia. Tienes que igualar en su vida, en su hijo. Y eso es lo que nos hace hermosos, perfectos. Y disfrutamos las diferencias que cada uno tiene, pero tenemos la misma sustancia. Porque hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, me falta uno. Y hay diversidad de operaciones. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero hay un mismo espíritu. ¿Y qué haces tú? Por eso hay gente que nos robó el arco iris. Y usó para identificar un montón de cosas. No, no lo digo en contra. Pero nosotros encontramos la diversidad de los colores de Dios. Que yo pinto de una manera, el otro pinta de otra. Pero en realidad la sustancia es la misma. Porque hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, y hay diversidad de ministerios y servicios. Pero no estamos mirando eso que nos divide, estamos mirando si está la vida, si la sustancia de eso es Cristo en nuestra vida. Y eso lo que nos vuelve a... Ah, sí, Dios. No lo digo. No lo digas. No lo digo. No lo digo. Esa 것ista ni idea, ni idea, sí, Mess plaisa,